Hola, bienvenidos a One's Talks, el podcast de We Are Not Zombies. Yo soy su host, Ramiro, y hoy estamos súper, súper felices de tener en el estudio a este humano nacido en Ciudad Juárez, muralista, creador visual, mago, cervecero, explorador, melómano, viajero, cantinero, pintor, Arturo Damasco. Hola, pues gracias por la invitación. Ya ansioso de estar aquí hace tiempo y pues a la orden. Tú mandas, tú me dices que… Salud. Salud. ¿La cerveza es tu mero veneno? Fíjate que sí, mi único veneno diría yo. Me gusta, en mis crisis de trabajo, la cerveza me ha ayudado. Cuando estoy arriba de la grúa y de pronto no puedo con toda la ansiedad del proyecto, la cerveza me calma un poco, ya me tranquilizo, me pongo los audífonos, pongo mi música y me pongo a trabajo. ¿Qué escuchas cuando pintas? Generalmente escucho mucho música muy antigua de los años 30, 40, 50, ranchera. Música muy, muy antigua. Para mi José Alfredo es top, pero hay otros autores que me encantan. Y no sé, es algo que desde niño no sé por qué, vagos recuerdos de cuando yo era niño, mi papá tenía un taller de telar, era un telar donde hacían tapetes artesanales y se juntaba mucho con un amigo del que tocaba la guitarra y se ponían a cantar este tipo de canciones muy antiguas. Entonces yo creo que se me fueron quedando y las fui, fui apropiándome de ellas, ¿no? Al grado de que desde niño yo escuchaba música muy triste. Al grado de que nueve, diez años y mi mamá tocaba el cuarto. Oye, mi hijo, pues qué tienes, estás deprimido. O sea, desamor no puede ser porque eres un lepe, pero ¿qué te pasa? No, mami, pues me gusta. O sea, yo puedo estar contento, pero este tipo de música me pone en un mood muy, muy creativo. O sea, la melancolía y la tristeza junto con el beber cerveza, pues me pone en un lugar donde yo quiero estar y me hace pensar ideas que no pensaría en otros momentos, ¿me entiendes? Y esto, sobre todo en los murales, que en los murales estás al aire libre, a la intemperia, 30, 40 metros de altura. Y no quieres pensar en otra cosa que no sea lo que estás pintando, ¿no? Y esto me ayuda a enfocarme muchísimo. Yo creo que es mi único, porque de ahí en más no pruebo otras cosas, ¿no? Nunca me ha gustado. ¿Llegaste a probar? O sea, a probar otras... ¿Sabes? Me pasa algo... Marihuana, yo creo que es de las pocas cosas, pero me fue mal con la marihuana. Por ejemplo, yo creo que la he probado unas tres veces y dos de estas tres veces me fue muy mal con la marihuana. Cuando todo el mundo... Yo sentí que me iba a morir así, total. Todo el mundo... Es que nadie se ha muerto por marihuana. Pues yo me iba a morir por marihuana, pero... No, mamá. Hay que hacer un nuevo test. Hay que hacer un nuevo test. Tal vez, no. O sea, no le tengo miedo, pero... Fue en un cumpleaños mío, en el cumpleaños 30, hace como seis años, yo creo. Y llega mi expareja y hace una fiesta, ¿no? Y llegan con un pastel de estos famosos de... Con marihuana y... Mágicos. Mágicos. Ya, carne asada y ché. Como siempre me ha gustado la ché, pues yo ya estaba bien pedo. Entonces, como esa madre... También la inexperiencia, ¿no? No me pega, o sea, pues no me pega y no me pega. Y me comí un buen trozo. Y seguí normal. Y te ando, oye, pues no me pega. Y sacaron un churro. Casi me lo acabo, el mendigo de churro. Pues ya te imaginarás después. Mal, mal, mala combinación. Yo sé. O sea, yo sé. Después quise probarlo. Bueno, el caso es que ahí sentía que me iba a morir. Las coyunturas sentía que eran como tocino. Y yo sentí que me iba a morir. La taquicardia. Y mi mente me empezó a como traicionar. Lo quise dar otra oportunidad. La segunda oportunidad fue lo mismo. Le quise dar otra oportunidad. Ya no me pasó nada. Pero dije, pues tampoco me hizo sentir como algo que yo... Bien, ¿sabes? Normal. Entonces dije, pues no, no es lo mío. De ahí en más, te puedo decir que no he probado nada. O sea, nada, nada, nada. Y a la hora de tomar tampoco, ni el whisky, ni otro, el mezcal, tequila. El whisky tal vez y el vino también. Pero el whisky lo tomo con mucho respeto porque pues no es lo mismo tomarte un doce de cerveza que tomarte doce vasos de whisky. O sea, ya cambia la cosa. Entonces trato de tomarlo con mucho respeto. De ahí en más, el ron, todo esto no me gusta. El vino sí, pero también las crudas con el vino son espantosas. Entonces también es una copita con un buen corte de carne ya. Pero la cerveza es diferente. La cerveza, ahorita mencionabas, ¿no? Te pone en un lugar en el que quieres estar para estar pintando. Tranquilo. Platícame un poquito cómo llegaste a ese descubrimiento la primera vez. Fíjate que yo empecé a tomar muy como a los 25 años. Yo no tomaba antes. Y lo primero que tomé fue cerveza. Obviamente en un principio me tomaba una y me ponía súper pedo. Pero ya con el tiempo, pues la dejé también un rato, ¿no? Fue como, pero como en 2017, este, ya empecé como a agarrarle más el gusto. Y a probar distintos tipos. Ahorita me preguntabas hace rato fuera del aire que si había alguna favorita o alguna que no me gustara. Y no. Todas me gustan. Obviamente no te vas a poner una peda con cerveza artesanal. ¿Por qué? Pues es otra cosa, ¿no? Pero me gusta probarlas. O sea, las disfruto. Y simplemente te voy a contar la experiencia. Una experiencia que me pasó con la cerveza. Cuando pasó, seguramente después vamos a hablar del mural de Juan Gabriel. Pero en este proyecto fue tanta la presión que justo ahí en la foto que está atrás de ti el mural. Hay un bar que me gusta mucho. Es un bar de más de 100 años de antigüedad que está en Juárez. Se llama Club 15. Y yo me bajaba, está en pleno centro de la ciudad. Yo me bajaba tres veces al día de la grúa porque era una grúa de torre de 50 metros. Y era muy caro el diésel. Se movía nada más verticalmente porque era con una cuerda, una soga. Entonces era muy caro moverla para los lados porque tenía que separarse totalmente y luego ampliarse y luego volver al lugar. Entonces aprovechaba ahí para bajarme, a mirar cómo iba dos, tres veces al día y a comer. Y en esos transcursos me metí al Club 15, a echarme una dosca guama. Ya me subía tranquilo porque literal, durante el proceso era prensa, Estados Unidos, México. Total, así, el gordo y la flaca ahí abajo, qué pedo, cómo va el rollo. Y toda la gente, como 200, 300 personas ahí en el transcurso que se quedaban paradas viendo el proceso y esperaban a que te bajaras para cuestionarte que, ¿por qué? Porque Juan Gabriel es un ícono en Juárez que no podían perdonar cualquier error, ¿no? Entonces era tanta la presión que esto me ayudó un poco a aligerar, ¿no? Sí, casi me acabó el estómago de los nervios y lo que quieras, pero pude pintar, o sea, me tranquilicé, me puse los audífonos y no existe nada más que yo. ¿Hace cuánto fue el mural? 2015. 400 metros cuadrados, ¿no? 400, son como nueve pisos de altura y fue Juan Gabriel a inaugurarlo. ¿Qué onda con eso? Fíjate que estuvo muy raro porque yo estaba en Phoenix esperando una comisión para pintar un mural en una universidad y me tenían a la espera en el trámite burocrático y lo que quieras. Ya llevaba yo como dos, tres semanas ahí. Y no, igual y tengo familia allá, me estuve visitando a la familia y lo que quieras, pero no me resolvían y me habla un amigo que tenía una asociación civil que se llamaba Superarte y me dice, oye, Damasco, ¿qué estás haciendo? No, pues estoy acá en Phoenix esperando un proyecto y que no sé qué. Tenemos esta pared del edificio Morán. En cuanto me dijo eso, pum, porque yo como pintor voy por la calle y seguramente le pasa a casi todos y vas viendo a los muralistas y vas viendo espacios y paredes donde podrías pintar un mural, ¿no? Esta es de las paredes más grandes del centro, ya le había echado yo el ojo. Entonces me dicen, ¿quieres pintarla? Y le digo, a ver, me dicen, te mando el vuelo, tú eliges qué pintar, lo está pagando la Cámara Nacional de Comercio. Y la idea original era que era un proyecto de 11 murales en un recorrido entre Juárez, frontera con El Paso y Nuevo México, para que estos murales estuvieran en puntos específicos para atraer el turismo. Este fue el primero y único que se hizo, ¿no? Sino que ya me mandan el vuelo, haz de cuenta que me lo mandan hoy, llego yo mañana, damos la rueda de prensa, y yo digo, no, pues voy a empezar pasado mañana a las 12 del día. Yo voy, este, dio la gran casualidad que un día antes Juan Gabriel había tenido un concierto en El Paso. Yo llego a la pared, este, no llego la grúa, me estuve como una hora, dos horas esperando. Llegó a una, pero no llegaba ni a la mitad de la pared, es que es un edificio muy, muy alto. Y la regresé, no, es que yo necesitaba a esta grúa, no, pues que viene de no sé dónde y llega mañana. Véngase mañana. Me voy, y en cuanto me voy, me habla una reportera, oye, Damasco, que fue Juan Gabriel al muro a visitarte, y me soltó riendo, ¿no? ¿Cómo cree? Dice, sí, sí fue, y lo llevó el gobernador. Y le digo, ay, cabrón. ¿Tú ya te habías ido? Sí, yo me había ido, o sea, obviamente ya no estuve presente, ¿no? Y me quedé con la duda, o sea, no lo creí de todas formas, ¿no? Me fui con la duda, y al día siguiente me escriben de un correo haciéndose pasar por Juan Gabriel. Bueno, yo pensaba que se estaban haciendo pasar por Juan Gabriel. Y me felicita, y me agradece, y no sé qué. Y yo, ah, sí, sí, porque para entonces, después de que cuelga la reportera, se hizo una locura, o sea, medios de todas partes, digo, de Estados Unidos, de acá, del DF. O sea, oiga, que usted es Damasco, y que va a pintar al divo de Juárez, y que no sé qué, y bla, bla, bla. Yo ya no pude empezar, porque tú sabes que el arte urbano pintas en lo que hay, y el arte urbano, en realidad el arte urbano es efímero, y estamos acostumbrados a eso. O sea, no, el arte urbano, a diferencia del moralismo de Rivera y Siqueiros, no está planeado para perdurar por siglos. O sea, aquí lo que, la pieza real es el registro fotográfico realmente, porque la gran mayoría de mis murales se han caído, y la de muchos otros también, y se van a caer, si no es que se han caído. Entonces, la gente no entendía eso. Y si no me dejaron subirme, tuvieron que mandar a municipio para que tumbara lo que se está, porque era un edificio abandonado hace 40 años, imagínate. Me bajan, empiezan a tumbar todo lo que se va a caer, y puedes ver en fotos donde ahí se ven los parches grises en la pared quinta, y ya no me dejan subir hasta que ya está reparada, y esto me quitó como 15 días para poder yo pintar. O sea, me restaron los 10 que llegaban a cuando Juan Gabriel dijo que iba a ir a inaugurar. Entonces, ya tenía yo la presión de la gente, de los medios y de Juan Gabriel. Y Juan Gabriel era de que estaba al pendiente por medio de gente que trabajaba con él ahí en Juárez, por medio del correo. Primero me mandó unas fotos donde él salía de cuerpo completo de estilo James Bond, haz de cuenta de, por favor, ¿podría pintar este? Le digo, no, es que yo todavía dudaba que fuera él. Y eso me dio como la libertad de decirle que no. Y le dije, no, yo tengo pensado un retrato, ¿por qué? Porque yo quiero que se vea desde el otro lado de la frontera. Y sí, el mural se ve desde el otro lado de la frontera. Y eso es lo que yo quería lograr. Me dice, bueno, está bien, entonces le puedo mandar unas fotografías que concuerden con lo que usted quiera hacer. Por supuesto, de hecho, me fue muy bien porque yo las fotografías que había, que estaba utilizando, las había tomado internet con pésima calidad. Y ninguna, no encontré ninguna de buena calidad. Y las que él me mandó, pues eran, no, pues fue la que utilicé. De su primer disco, fue una sesión fotográfica que le hicieron para su primer disco. Entonces fue muy bien porque iba con la temática, los años en que él estuvo ahí en la Juárez, que es la calle que cruza el paso. La avenida Juárez, ¿no? La avenida Juárez, donde está ahí. Y después de esto, él decide regalar el último concierto que hizo en Juárez y decide ir a inaugurar el mural. Y esto fue el 28 de marzo del 2015. Y pues ya lo demás es historia. A partir de esto, él me empieza a encargar un cuadro para Isabel Pantoja, que estaba presa aún. Y le entrego este y ya no me soltó. Me empezó a pedir trabajo y trabajo y trabajo al grado que le terminé haciendo 72 obras en total. Entre murales, retratos de artista, retratos de él, retratos de compositores, lienzos, óleos, todo. Y aún así había planes de pintar murales, macromurales como este en Hermosillo de María Félix. Había planes de pintar su avión privado. Y falleció. Pero fue una experiencia que apenas estoy como procesando, ¿sabes? Porque fue tanto. O sea, yo estuve en contacto con él como por un año entero que fueron tantas experiencias que era demasiado. O sea, era un ser muy respetuoso. Él se declaró. Cuando yo lo conocí, fue el acto más... O sea, yo no me lo esperaba. Él se arrodilla y me dice, yo soy tu fan. Dice, Damasco, yo soy tu fan, eres un gran artista. Y no, imagínate. Para mí fue el acto más humilde que él pudo haber hecho porque una estrella de este tamaño, que te diga a ti que eres nadie, o sea, fue muy grande. Y lo comprobó pidiéndome trabajo, apoyándome con trabajo. Eso para mí fue lo más... O sea, no lo puedes pagar con nada, ¿sabes? Y estuvo muy chido. O sea, me tocó estar como en 40 conciertos, yo creo. También verlo en vivo era otra onda. O sea, a pesar de que estuve en todos estos conciertos, ninguno se parecía a otro totalmente. Y estuvo muy, muy chido. Fue una experiencia muy cabrona. Ahorita que mencionas, bueno, obvio, esta experiencia muy cabrona. ¿Escuchaba su música también de Murrito? Sí, sí. Como te comentaba, por otro lado, mi mamá, la típica mamá que se pone a limpiar y a escuchar desde los yonics. A mí me encantan los buquis, por ejemplo. Sí, toda esta música me encanta y esta es por el lado de mi mamá. Y Juan Gabriel, pues, ¿a qué señora no le gusta Juan Gabriel? Pero sí, y yo a Juan Gabriel lo escuchaba más que nada por sus rancheras. O sea, porque este tipo de canciones desgarradoras donde él, el desamor y toda esta onda. Y no porque, es como te decía hace rato, no es porque yo sufra o sufriera de desamor. Simplemente me ponía en un mood donde yo quería estar. Yo tenía siete años. Que eran, sí. Enamoré de mi maestra el kinder a los cinco años. No, no. Simplemente era música que me ponía en un mood donde yo necesitaba estar o donde yo disfrutaba estar. Es como dicen al artista, hay que romperle el corazón para que produzca algo. Pues tiene algo, para mí, tiene algo de cierto. Y no precisamente te lo tienen que romper. Tú puedes buscar de alguna u otra forma llegar a este estado de ánimo donde puedes crear o donde las ideas surgen como un poco más fácil o pueden permitirte pensar más fríamente. No sé, a mí me ha funcionado. Y es parte muy arraigada de mi proceso creativo. Y yo creo que para soltarlo va a estar muy cabrón. Que ahorita lo has mencionado varias veces, ¿no? Desamor. Que de pronto era una de las cosas que yo tenía acá apuntadas. Estás como en los temas de tus obras, ¿no? De pronto las veo y en cuestiones que leí y demás. Y el desamor está ahí presente. Digo, la mujer, pero el desamor es como... Sí, está el desamor, la muerte, el amor. ¿Por qué no también? Pero son cosas que nos pasan, o sea, a todos. Pero a veces no las comprendemos, ¿no? Y incluso ni siquiera yo. Yo te podría decir que no entiendo tampoco. Sí, te iba a decir, supongo, no sé si lo entiendas, pero a lo mejor parte del proceso es exorcizarlo por medio de la pintura, ¿no? Sí, sí. Y a veces, bueno, yo soy pintor porque no puedo explicar las cosas tal vez. ¿Sí me entiendes? A veces me pregunta por mis cuadros. A veces no quiero más que no saber, no quiero explicarlos por qué. Porque cuando un cuadro, cuando un mural, o sea, yo pinto un mural y me alejo y me voy a otro país o a otra ciudad o a otro lado y la gente se queda con el mural o con el cuadro. O sea, tú estos cuadros que tienes aquí en tu estudio, pues, son esos. O sea, el artista ya no está aquí para explicártelos. Y si lo adquiriste es porque te hacen sentir algo a ti. Y va más allá de lo que el artista estaba pensando o sintiendo cuando lo produjo. Y eso me gusta de la obra. O sea, no me gusta explicarlo. Muchas veces no les pongo título por lo mismo. Para no dirigirlo al espectador hacia algo específico, sino que a él. Realmente lo haga sentir o no lo haga sentir. Porque también de esto se trata el arte. O sobrevive o no sobrevive. Y esto depende mucho del espectador. Entonces, si tiene algo que decir, pues, va a estar ahí. Y la prueba es que está aquí colgado o está en algún museo o en una galería. Pero si no, pues, ahí se va a quedar estancado. Y muchos de mis cuadros hasta repinto encima de ellos. La gran mayoría hay dos o tres cuadros abajo de ellos. Porque no dijeron nada. O a mí o al espectador. Y si yo siento que no dijeron nada, pues, ole. El que sigue. ¿Y qué buscas en ese proceso? ¿15 años? ¿16 años pintando? ¿Cuántos años? Bueno, dedicándome de lleno a la pintura. O sea, viviendo la pintura 15 años. Pero dibujando desde que tengo memoria. A mí me pasó algo raro que yo lo hacía de manera muy inconsciente. O sea, yo toda mi, desde el kinder hasta secundaria, yo tengo memorias donde me regañaban por dibujar y no poner atención en las clases. O sea, mi mente siempre estuvo enfocada en el arte, pero yo no lo sabía. Entonces, eso implicaba que no pusiera atención en todo lo demás que pasaba a mi alrededor. No existía absolutamente nada más. Y no que yo dijera, ah, está la clase, voy a dibujar. No, empezaba la clase y ponía atención y de pronto ya estaba dibujando otra cosa. Y llegó a un grado muy estresante donde toda la primaria era un caos donde mi mamá me compraba los cuadernos de 200, 300 páginas, hojas, los enumeraba del 1 al 300. Y si llegaba yo a la casa sin páginas, era un jalón de greña. Y arrancaba los dibujos y paz. O sea, yo no tengo dibujos de mi infancia porque todos se perdieron. Y era de que los profes, oiga, señor, es que su hijo no trabaja y lo vamos a reprobar. Yo creo que me pasaron porque les caía bien o no sé, pero yo no trabajaba en la escuela. O sea, no podía. Entonces, todo este proceso hasta llegar a la prepa, pues ahí ya no les caía en gracia. Y me reprobaron. Y me reprueban y me tuve que ir a otra escuela. Y cuando llego a esta otra escuela, llego con una maestra que le gusta, que era pintora porque falleció hace como cinco años. Que era pintora, cuando ve que me gusta dibujar y que ve que tengo facilidad, lo primero que hace es agarro un bonche de material, llévate esto a tu casa, te veo mañana aquí a las 9 de la mañana. Pues me llevo el material a la casa, llego a las 9 de la mañana y me llevo a un museo. Y yo, por primera vez en mi vida, a los 16 años, 15, 16, entro a un museo y comprendo lo que es una pintura, comprendo lo que es un dibujo, comprendo lo que es un artista, comprendo lo que es un museo y comprendo que toda esta inquietud que yo ya traía podía dirigirla hacia algo, en específico, porque yo no sabía. Entonces, cuando salgo de ahí, pues me vuela la cabeza y no he dejado de buscar pintar y aprender a pintar por mi cuenta, porque a pesar de que estudié la licenciatura, es una licenciatura más conceptual que técnica. Artes visuales. Artes visuales, y es más conceptual. Y todo lo que conlleva pintura, pues por mi lado yo, buscando en libros, viendo otros pintores, he aprendido. Pero, pues así fue como decidí yo dedicarme a la pintura de lleno, hasta que, sí, en un principio tuve algunos trabajos que no eran nada que ver con pintura y la típica de que es que es un trabajo seguro para, y esto como hobby, no se puede. Es como te decía ahorita, es una carrera muy celosa de sí misma que no te permite hacer otras cosas. Y mis primeros trabajos a mis 17, 18 años, 19 años, era un fracaso. ¿Qué llegaste a hacer? Mi primer trabajo fue una... Dime de ese pequeño damasco. En una refaccionaria. Bueno, Arturo, ¿no? Ese era Arturo, ahorita ya eres damasco. Fue una pequeña refaccionaria y no, fracaso total. Luego tenía un amigo que tenía una compañía de trailers y también ahí me traían chalaneando, también fracaso total. O sea, después en la construcción. No, pésimo, o sea, pésimo. Y no, el último trabajo que tuve fue en un call center y también dije, no, ¿sabes qué? O sea, ya. Ah, no, perdón, el penúltimo y el último fue dando clases de pintura. Dije, bueno, se parece más a lo que quiero hacer, pintura inglés. Y no, no tengo la vocación para ser maestro. Dije, esto, hay que respetar esta profesión. Lo mío es esto y tengo que hacerlo. Y si yo mismo no respeto mi profesión, ¿cómo espero que los demás lo hagan? O sea, si yo mismo no me veo como artista, ¿cómo espero que la gente me vea como artista? Y que me compren mis cuadros. ¿Y qué pasó en ese momento? Llegaste a tu casa, hablaste con tu familia. Explícame ya cómo se rompió ahí el domo. Yo estaba casado para entonces. Yo estuve casado cinco años. Y llegué con mi exesposa y le dije, ¿sabes qué? Tengo que dejar esto. O sea, no puedo. O sea, yo tengo que dedicarme a pintar. Obviamente fue un caos porque, pues, de qué vas a comer y que no sé qué. Pero te voy a decir algo. O sea, las veces que he batallado más económicamente era cuando no me dedicaba al arte. O sea, en el momento en que yo dije, hasta aquí, y yo soy un artista, y a partir de aquí voy a dedicarme al arte. Obviamente en un principio se batalla muchísimo y bla, bla, bla. Pero salieron cosas, fueron surgiendo cosas, ya después me divorcio, bla, bla. Y me empezó a ir bien. O sea, no me puedo quejar, me empezó a ir bien. Y pues hasta la fecha, no te puedo decir que estoy donde quiero estar, pero no me puedo quejar tampoco de cómo me... ¿En dónde quieres estar? No sé si... ¿Ahorita que dices eso? No sé si quisiera decirlo, pero obviamente como todos tenemos sueños grandes, ¿no? Obviamente exponer en tal museo, obviamente recibir tal premio. Nunca he sido tampoco de entrar a becas y entrar... No es lo mío. O sea, yo soy más de chingarle por el lado difícil, por así decirlo. Pero no, o sea, no sabría decirte tampoco qué es mi top sueño. O tal vez quisiera quedármelo para mí. Para no salarlo, ¿no? Para no, no, no soy tampoco tan supersticioso, pero... Pero no sabría, no sabría explicarlo tampoco. Pero sueñas con pintar, ¿no? Por lo que te escucho y por lo que veo es todo lo que haces, todo el... No todos los días pinto, por supuesto. No todos los días traigo el mood de pintar. Me da envidia la gente o mis colegas o amigos creativos que yo los veo producir y producir y producir. O sea, sí, un cuadro a lo mejor lo puedo hacer en un día, pero no todos los días traigo ese ánimo de pintar ese cuadro en un día. Si así fuera, ya tuviera 30 mil cuadros. O sea, cada día pintaría uno o dos cuadros y... ¿De qué depende? ¿Qué pintes? ¿De que te llegue la inspiración? Me preocupa demasiado... A veces siento que ese es mi error. Me preocupa demasiado mi propio prejuicio, mi propio estándar de calidad de decir, no, es que tengo... Ahorita que me preguntabas si usted tenía una colección, alguna colección. Tal vez esto sea una colección. Tengo colección de libretas de dibujo que no utilizo porque me da miedo llenarlas de dibujos malos. Y tengo cajones llenos de libretas vacías porque me da pavor llenarlas, echarlas a perder, por así decirlo. O muchas veces termino regalándolas. A mis amigos pintores les he regalado gran cantidad de material que yo no me atrevo a usar. Y batallo mucho con eso. Eso yo creo que es mi pata de palo. Porque a fin de cuentas uno tiene que aventarse y van saliendo cosas, pero no puedo. No sé, no puedo. ¿Qué loco eso? Sí. Cuando... Vaya, ahorita cargas una libreta contigo. ¿Dónde inicio? ¿Cómo funciona tu proceso creativo? Bueno, no tal cual conmigo. Platícame poquito del proceso. Tengo un poco un archivo. Te comentaba, tengo un poco un archivo. Y en mi celular voy documentando cosas que voy viendo en el camino, que voy viviendo. Más que dibujarlas. Y lo voy utilizando como referencias. Ya sea para murales, ya sea para lienzos, pero pues tampoco hay como una ley de mi proceso creativo. O sea, cambia muchísimo tanto para un mural, para un dibujo o para un lienzo. Pero no, te digo, las libretas para mí están canceladas porque no puedo. O sea, ni siquiera las cargo, las tengo ahí. Y me gustan, me apasiona. Voy a una tienda de arte, es como ir a Disneylandia, ¿no? Y ves el material tan hermoso, tan bonito. Pero ahí queda, o sea, lo llevo, lo meto al cajón y... Y si veo que no lo voy a usar, lo regalo. Así. Pero no hago bocetos tampoco. ¿Por qué? Porque a lo mejor me lleva el mismo tiempo hacer un boceto que hacer un mural. Y cuando es alguna comisión, pues no te lo pagan. O no lo quieren pagar, ¿no? Entonces prefiero como producirlo aquí y luego voy a después llevarlo a cabo al muro o al lienzo. Que justo te iba a preguntar de eso, ¿no? Del bosquejo, del primer acercamiento visual. En el caso, por ejemplo, volviendo al mural de Juan Gabriel. ¿Es lo más grande que has pintado? Yo creo que sí, en altura sí. He hecho otros murales más grandes, pero a lo mejor verticales. Pero en altura. Un poco más chaparritos, pero en altura sí. ¿Y ese tampoco hiciste un...? No. Trabajé directo con la imagen que él me pasó así de la mano al muro. ¿Qué te hizo decidirte por esa imagen? ¿De lo que habías visto? Era lo más parecido a lo que yo tenía en mente. Como te decía, él me había mostrado otra donde él salía de cuerpo completo. Y esta fue como la que más... Como estar volteando al otro lado de la frontera. Como sus sueños que él tenía en el momento, en esa fecha y así. Y me gustó. O sea, me gustó porque a él le gustó, él la propuso. Y dije, bueno, pues está excelente la calidad y voy a usarla. ¿Tú no sabías en ningún momento que él iba a estar involucrado en ese proceso? Cuando me invitaron por primera vez, no. Nadie sabíamos. O sea, ni Canaco, ni Superarte, la Asociación Civil. Nadie... Yo no me imaginaba, y mucho menos me imaginaba, que él fuera a estar presente en la inauguración. Para mí fue muy cabrón eso. O sea, fue así, como unas fichas de dominó estas que caen una tras otra. Efecto dominó. Para mí fue así. O sea, todo hasta que él falleció fue una tras otra. Yo no esperaba. Y yo no esperaba que él llegara a ser tan agradecido. O sea, fue una persona, un señorón en toda la extinción de la palabra. Muy sabio también. O sea, lo escuchabas hablar y era una persona que, con un gran conocimiento, que ni querías hablar tampoco. Ni querías hablar por estar escuchando lo que te estaba diciendo. De pronto sí le molestaba. Es que usted no habla. No, pues estoy escuchando algo. Pero muy chingón. La verdad, un señor muy, muy cabrón. Ahorita que mencionabas ese momento en el que se conocieron por primera vez, fue justo antes de... ¿Ven qué momento fue de todo este camino? Yo... Él estuvo al pendiente de todo el mural, que fueron diez días. Bueno, no. Pero por medio. Sí, por medio. Y en ese tiempo tú no sabías que él era él. Ajá. Yo dudaba hasta el momento en que yo ya lo vi físicamente. Dije, ah, bueno. Sí es Juan Gabriel. Haz de cuenta que yo iba rumbo a la inauguración del mural. Eran como las cuatro y media de la tarde, porque era las cinco. Voy rumbo al mural. Ya estaba lejos del mural y me hablan. Oye, Damasco, estamos en la casa de Juan Gabriel. Hablaron de municipio. El señor quiere conocerte, quiere que vengas. Estamos en una comida privada con algunos artistas y quiere conocerte. No, pues no lo dudé, me desvío. Dudando y todo lo que quieras, pero pues fui. Llego y sí, una multitud afuera de la casa. Y una casa muy famosa que fue la primera que le compró a su mamá. Este, donde su mamá trabajaba como empleada doméstica. Y es una casa muy bonita en la, en una de las principales avenidas de Ciudad Juárez. Y llego y sí, o sea, la gente afuera, una multitud y entro y unas 15 personas. Una mesa muy grande, está Juan Gabriel, está el gobernador, está el presidente municipal y están varios artistas. Y al final de la comida, este, se acercan y me agradece. Y me pregunta, oye, muchas gracias por el mural, no sé qué. Quisiera pedirte si puedes, si pudieras o tuvieras tiempo de pintar un mural en Cancún para mi casa. Yo, terminando el mural, tenía el compromiso como una semana después para irme a Europa al viaje que hice de tres meses. Le dije, no puedo porque tengo este viaje, pero regresando en agosto se lo pinto. No, es que en agosto no puedo por mis giras, bla, bla, bla. Este, hagamos algo. Te quiero encargar un retrato de una amiga mía, que se llama Isabel Pantoja, que está presa y bla, 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 bla. Sí, claro. Este, y así, o sea, así de simple. Terminamos la comida y todo. Yo me quedo con la comisión del retrato. Cuando lo termines, escríbeme. Ya, este, nos fuimos al recorrido de la inauguración del mural y él se fue. Y yo me fui a Europa y regreso y hago el retrato. Se lo entrego a final de año. Este, no, lo escribo a final de año. Le digo, ya lo tengo listo. Y me dice, tráemelo a mi casa o envíamelo. Dice, aquí está la dirección. Yo ya había hecho amistad con el director musical del mariachi. Me dice, eh, Bali, porque así nos decimos. Me dice, Bali, yo te recomiendo que vayas personalmente a entregárselo. Yo sé lo que te digo. ¿Quién te dijo esto? El director musical, Memo Hernández se llama. Que, por cierto, ahorita le estoy haciendo un mural. Y me dice, yo te recomiendo que vayas y se lo entregues personalmente. Y compro el vuelo y no había vuelo hasta el 7 de enero del 2016. Llego yo en la mañana del 2016. Le escribo, oiga, voy para allá, ya estoy aquí. Va, lo veo en la noche. Llego y dio la gran casualidad que era su cumpleaños. Era su cumpleaños en una fiesta privada. Y su cumpleaños al mariachi, él cantando y la chingada. No, pues yo con el retrato que hice, se lo regalo. Obviamente. En un cumpleaños donde tú, ¿qué haces? O sea, pues fue lo mejor que pude haber hecho. Ya se terminó la fiesta, la pedo y la chingada. Él no tomaba, pero pues todos los demás sí. Y me levanto y era un rancho como con unas 35 caballos donde ahí se hospedaron todos. Tenía estudios de grabación y la chinga. Me levanto y toco en la puerta. Bueno, acá. Y ya me manda a hablar y me invita a desayunar. Me dice, no, pues le agradezco el gesto, el mural y el retrato. Quisiera ver si tiene tiempo para quedarse a pintar el mural que quiero. Pues tenía compromisos y claro que los dejé a un lado y me quedo a pintar el mural. Finalmente. ¿Qué pintaste? Pinté un mural donde está él con todos los personajes de la época de oro. Desde Cantinflas, José Alfredo, Pedro Infante, Jorge Negrete, María Félix, bla, bla, bla. Guau. Y Flaco de Oro, no. Era un mural de 5 por 8 metros o 6 por 8 metros. Y él lo quería en Cancún. Él vivía entre dos hoteles de lujo. Y su casa estaba en medio de los dos hoteles, justo en la playa. Y luego, como un kilómetro, estaba el rancho donde nos estábamos hospedando. Y por debajo de su casa, un túnel unía a los dos hoteles. Entonces, en ese pasillo estaba una de las paredes donde él quería almorar. Yo le propuse que fuera mejor en tela para protegerlo y que lo cubriera con algo para que la humedad no se lo consumiera. Terminó haciéndolo así y lo terminó poniendo en su teatro. Dentro de su casa tenía un teatro muy grande y ahí lo instaló. Y él llegó de un viaje que tenía de una gira. Yo ya lo estaba terminando y me dijo, no, pues le gustó y todo y ya me empezó a encargar. Más, digo que ya de ahí no me soltó hasta al grado que le hice 72 obras en total. Y si hubiera seguido vivo, no sé cuántas más hubiera hecho. ¿Qué pasó? O sea, a ver. Pintaste, llegaste a la fiesta, regalaste el retrato de Isabel Pantoja, hiciste este mural, te quedaste ahí. Platícame un poquito más cómo fue ocurriendo ya esta relación y todo este tiempo que viviste ahí creando junto con Juan Gabriel. Bueno, era impresionante el rancho porque, te comento, está su casa y como un kilómetro está el rancho, que está dividido como por una laguna con cocodrilos y la china. Y está impresionante porque en sus casas tú siempre veías gente trabajando y laburando. O sea, al grado de que tenía desde carpinteros, jardineros, todo. O sea, construyendo, no terminaba de construir. Entonces, siempre se estaban construyendo nuevas cabañas y todo. Entonces, cuando yo ya llego, no, pues, ¿qué necesita? No, pues, necesito esto. Me dio mucha risa porque en una de las ocasiones, esto ya cuando estábamos en San Carlos, él llegó a ir conmigo a comprar material. Y, no, pues, ¿cómo me iba a imaginar yo estando en una tienda de pinturas, por no decir marcas, no? Pero, este, y viendo que los colores básicos y que los colores no sé qué y que no sé qué. Y ya lo que pudimos compramos y lo demás se me mandó a traer de Estados Unidos. Me dice, aquí hay carpinteros, pues, ya para el bastidor que yo necesitaba, mandé a hacer como cinco paneles para completar lo del mural. Ya me tomó como, ¿qué serían? Una semana, yo creo, en pintar. Ya lo termino. Este, como te comentaba, yo ya había hecho amistad con los músicos, ¿no? Entonces, uno de mis mejores amigos es Memo Ochoa, que es el director musical del mariachi, que sigue con el mariachi del divo, tocando y haciendo conciertos. Y coincidimos mucho con el gusto por la música, porque nos gustan como los mismos autores y todo esto ya. Nos poníamos, no sé, nos dábamos las escapadas ahí a los bares y a echar la platica y todo. Y ya en las mañanas me levantaba y trabajaba, ¿no? Y Juan Gabriel iba todos los días. Me armaron una, en una de las cabañas, me armaron una especie de estudio. Y él llegaba todos los días, una o dos veces al día, a ver el proceso. Eso siempre me dio libertad creativa, pero le gustaba estar al pendiente o me daba ideas de lo que, un aire de lo que él quería, ¿no? Por ejemplo, me gustaría una serie de compositores mexicanos. Tata Nacho, Cuco Sánchez, bla, 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 bla. Y sí, ya a partir de esto yo empezaba a crear los cuadros y las pinturas. O muchas veces me decía, le voy a encargar unos cuadros más pequeños para que tenga oportunidad de pintarlos porque viene una gira para que no se quede aquí solo, nos vamos a ir todos y se va con nosotros. Y por eso me tocaba estar en los conciertos también. Y ya en el hotel, en la habitación, me ponía a pintar, ¿no? O sea, ¿te ibas a las giras a pintar durante la gira? Durante la gira, para no quedarme solo en el rancho. Y me tocaba viajar con él en el avión privado y todo. O sea, ¿en ese tiempo estabas, qué, como eras parte del crew? Era parte del crew, tal cual. El pintor. ¿Ya había habido antes un pintor como parte del crew? No. Y fue lo más chingón. O sea, él creó este puesto para invitarme. O sea, admiró a tal grado mi trabajo que quiso hacerlo. O sea, también contrató a un chavo de Juárez que era el que le hacía los videos musicales, sus últimos videos musicales. Jesús Ochoa se llama. Y de mi edad también. Y andábamos él. Había una señora de Parácuaro, de donde él nació, que le hacía los vestuarios, costurera y todo, modista y la chinga. Y estaba una pareja de señores ya grandes que eran los que lo cuidaban. Y nos tocaba ahí convivir con él diario. Y además de que siempre había los mariachis ahí grabando con él y había artistas invitados. Me tocó estar en gran temporada cuando grabó el disco de los dúos. Entonces, a la mayoría de los artistas que grabaron en los dúos, pues me tocó ahí conocerlos y pintarlos. Porque era de que llegaba un artista de que, no, pues que viene Natalia Lafourcade, quiero que le hagas un retrato. No, pues que viene India, la cantante, quiero que le hagas un retrato. No, pues que viene Marco Antonio Solís, que un retrato. Para regalárselos, pero me di cuenta que a fin de cuentas, él se quedó la obra. O sea, le gustaban los cuadros y decidió hacer una colección. O sea, al grado que se podría decir que es mi mayor coleccionista. 72 obras, nadie las tiene. ¿Qué pasó con esas? ¿Qué está pasando con esas obras? Bueno, ahí es un tema delicado, porque algunas me las alcanzó a pagar y otras no. Entonces, ahí hay un tema parado, que tampoco me interesa ser grilla, porque no me interesa, la verdad. ¿Tú trabajaste con él en los últimos años? En su último año de vida. En su último año de vida, tal cual. Yo lo conocí en sus últimos dos años de vida y en el último año de vida vine a trabajar para él. Y bien, o sea, yo agradezco mucho la oportunidad de haber tenido esta experiencia, de haber tenido su amistad sincera. O sea, fue muy cabrón. O sea, porque... Y de haber tenido su admiración hacia mi trabajo, porque era un artista que llegó a ser lo que fue por su humildad, ¿no? Y para él siempre fue apoyar el talento, sobre todo de Juárez. Y por eso te digo que también apoyaba a este chavo que le hacía los videos, me apoyaba a mí y apoyaba a cantidad de gente que tampoco tiene por qué saberse, ¿no? Él lo hacía sin interés y sin nada, simplemente porque él... Yo creo que en algún momento lo apoyaron también y quiso regresarlo. ¡Qué cabrón! ¡Qué poderoso eso! Sí, está muy, muy cabrón. La verdad es que fue un genio y para que se vuelva a dar algo así está muy, muy cabrón. ¿Dónde estabas cuando te enteraste que había fallecido? En Cancún. Estuve... Cuando llegué a trabajar con él, fue en Cancún. Estuvimos ahí como seis meses y él decide irse a mudarse a Sonora, a San Carlos. Y me manda a hablar y me dice, mira, yo acabo de tomar esta decisión, me voy a mudar a Sonora. No sé qué planes traigas tú, pero yo tengo trabajo y si quieres seguir trabajando, pues puedes irte con nosotros a San Carlos. Allá puedo instalarte un estudio y puedes seguir pintando. No, pues claro que sí. Después de esto, viene la gira a Estados Unidos, su última gira, que fue donde fallece. y nos vamos todos de San Carlos a Cancún y de hecho ahí me tocó a mí llevarlo al aeropuerto junto con un amigo que trabajaba ahí y fue la última vez que yo lo vi. Lo dejamos en el aeropuerto, nos despedimos, ahí fue donde hablamos de los planes de pintar el avión. Mira, porque iba llegando el avión, mira, me gustaría mucho que lo pintaras y que no sé, que te desplayaras ahí con algo, tu arte, y que no sé qué y cómo hablaba. Pero, pero, pero muy chingón. Y digo, pues claro que sí, que no sé qué. Dice, bueno, yo tenía, me había encargado una serie de retratos de personajes, de artistas sonorenses para ponerlos en su casa en Sonora. Me dice, mira, quédate con Chuy que va a hacer los, los unos últimos videos que tiene para editar. tú terminas la serie y los veo en el, en el concierto del Paso que iba a ser su último concierto que no alcanzó a llegar. Los veo ahí, invitas a tu familia este, y de ahí se unen conmigo a la gira de Estados Unidos y ahí te encargo otra serie. Dice, ahí te liquido lo que te debo y te encargo otra serie. Y dije, va, pues excelente, invita a tu familia que no sé qué. Pues ya, de pronto nos enteramos que fallece y a la madre, o sea, así, de golpe. Pues, todavía me, no me quedé en shock, o sea, fue literal, o sea, no, pues no sabes qué hacer, no sabes cómo reaccionar. Y me quedé yo creo que como unas dos semanas ahí, no, menos. No sé cuánto tiempo me quedé ahí, pero ya me fui a Juárez cuando le hicieron el homenaje póstumo ahí en Juárez. No sé en qué, cuánto tiempo habrá pasado. Y ahí ya me quedo yo en Juárez. Ya me quedo yo en Juárez, agarro este estudio que tengo todavía ahí, Damasco Estudio, me quedo a producir, bueno, a pintar o a vivir. Tres años. Hasta antes de venirme para acá. Pero así de cabrón. Y tú sabes el desmadre que se hizo cuando falleció, o sea, por todos lados fue un caos. Todo el mundo ahí opinando, todo el mundo ahí sorprendido y todo. Incluso hasta tú apareciste acá en cosas de prensa y todo, ¿no? En un principio, en un principio no, ya fui apareciendo después. Como en, en lo, me empezaron a hacer como entrevistas en los años posteriores, a su, a que falleció. ¿Y dónde estás ahorita en ese tema? ¿Cómo? En las obras y esto es lo que mencionabas ahorita. Ah, lo que se me debe, parado. Ahorita lo tengo parado y estoy recolectando, recopilando. O sea, entonces se te debe una lana. Más que lana, bueno, o las obras. O las obras, que yo más bien quiero las obras. Claro. ¿Y sabes dónde están? No, yo las dejé en Cancún y otras en San Carlos. Ya no quise yo moverle. Lo que decidí hacer, este, me informé y lo que he decidido hacer es como ir recopilando todo lo que tengo y presentarlo, pero tampoco ante prensa. O sea, no me interesa hacer ruido, no me interesa, me interesa recuperar mis obras. Punto. No me interesa afectar a nadie, no me interesa que se me afecte a mí, o sea, no, 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 lo justo, ¿no? Lo justo. Lo que se me pagó, pues bueno, es tuyo, pero lo que no, pues simplemente dámelo y ya, o págamelo, como quieras. ¿Cómo sientes que esa experiencia te marca o te modifica como artista y en lo que haces? Yo creo que es parte y en todo, ¿no? O sea, fuera del tema de Juan Gabriel, siempre uno está luchando con el regateo, siempre uno está luchando con el que valoren tu obra, pero es como te decía ahorita, o sea, yo llegué a aprender hace mucho tiempo que si no te valoras tú mismo, no te van a valorar. O sea, no esperes que te compren tu obra, o sea, tú decides, tú decides tu camino, tú decides tu destino, aunque suene muy cliché, este, pero tú decides el valor que tú le das a tu obra, punto. O sea, ahí obviamente hay un mercado, obviamente hay cosas a las que te tienes que someter, pero hasta para eso hay que saber hacerlo, ¿no? Salud. ¿Y salud? En lo que yo me... llegó lo bueno, pues de una vez sirve. Sí, de una vez. Pásame a mí también algo. Pero sí, es un tema muy delicado esto del arte, o sea, altas y bajas como en todo, y ahora en pandemia, se podría decir que ya estamos acostumbrados, ¿no? los freelance a este tipo de caos, pero no deja de ser un caos. Porque como tú dices, lo tuyo, lo tuyo, lo tuyo es el muralismo, ¿no? Es lo que más disfrutas. Sí, el muralismo para mí llegó a ser una terapia muy cabrona. Te iba a preguntar justo de ese momento de depresión, ¿el arte tuvo que ver con salir? Yo llegué al arte por un accidente que tuve en 2010, que era como te decía, tengo unas cicatrices muy feas aquí en la mano, pero lejos de lo estético, estuve inmóvil un año aproximadamente. Yo iba a cruzar la frontera en un carro y yo no iba manejando, iba de copiloto y iba checando el reporte de puentes, ya saben. Y de pronto se nos atraviesó un carro por enfrente, pero íbamos en un carro muy chiquito, esos compactitos. Pues se hizo chicharrón en el carro y la bolsa de aire me botó la mano, total. O sea, esta parte tocó esta parte y esta parte tocó esta parte. O sea, se me... Sí, fractura expuesta y todo. Tenemos muchos huesitos aquí en la muñeca, tendones, ligamentos, todo se hizo polvo, así, total. yo no reaccionaba, este, iba, mi acompañante iba manejando y de lo único que me acuerdo es que me dice, no veo, no veo, o sea, ya después del choque, ¿no? Entonces, yo en lo que me desapendejo y todo, este, solo recuerdo que trato de quitarme el cinturón para sacarla y no puedo, o sea, es como, no puedo, no puedo, pero yo no veía, nomás sentía una hormiguea, no sentía dolor, no sentía nada y la adrenalina, obviamente. Entonces, yo me acuerdo que trataba de sacarla y no podía, no podía, no podía, hasta que pedí ayuda a los que nos chocaron, ayúdenme a sacarla porque volteo y la gasolina y el aceite en el piso y a un desmadre. Dije, no, pues aquí vamos a explotar entre lo que podía lograr pensar. Nos logran ayudar que, por cierto, nos robaron los cabrones, este, la cartera y el bolso y la chingada de ella y todo, malandros que finalmente nos querían culpar, o sea, fue un caos porque aparte de esto nos querían culpar del accidente y estaban, estábamos en el hospital y los oficiales allá afuera resguardando porque le pagaron a alguien de una desponchadora ahí enfrente para que, un volcanizador o como le digan, para que dijeran que nosotros fuimos los que nos atravesamos. No, finalmente se arregló y todo, pero cuando ya llegan los paramédicos, ya ella estaba atendida ahí como en la banqueta y yo solo recuerdo que me gritan no muevan la mano. Ahí fue cuando volteó y dije, ah, caramba, pues no mames, dije, el hueso salido y todo así, no, un caos, dije, no, pues se me bajó la presión y todavía ahí se me terminó de bajar la presión y me quitan el cinturón y me amarran a la cadera la mano. Ya, llega la ambulancia, me suben, en lo que termino de pelear ahí con los que nos chocaron y todo, y llegamos al hospital y el doctor me pregunta, ¿a qué te dedicas? Fue lo primero que me preguntó, me acuerdo mucho, ¿a qué te dedicas? No, pues soy pintor. Su cara me dijo todo así de que, no, pues ya valiste madre. No me lo dijo, pero su reacción fue así. Ya al final me operó, me dijo, ya le dije, me dijo, voy a tratar de hacer lo mejor que puedo. No te dijo nada más, solo te puso esa mirada. Sí, y ya me dijo, me dijo, me acuerdo mucho que me dijo, yo, me cayó muy bien porque yo soy el mejor cirujano de no sé qué. Le dije, le creo, le creo y yo confío en usted. Terminó la operación y todo, me mandó a la terapia, sí, pues, no quedé 100, pero quedé 80, ¿no? y agradezco, pero perdí fuerza, perdí otras cosas. Entonces, previo a esto, yo estuve como un año en terapia, con un, que por cierto tenía un viaje a Europa, era mi primer viaje a Europa, terminé yendo con la férula y todo. Y yo tenía una expo y tenía que completar la expo y la terminé pintando con la mano izquierda y ahí me hice envidiestro, obviamente, tú ves las obras y pues, no, ya después fui compensando y así. Ya voy al, hago la expo y todo, regreso y me invitan a pintar un mural, yo nunca había pintado un mural. Entonces, me dicen, no, que esto es como en 2010, es un mural, que no sé qué. Pues, lo quiero intentar. Yo ya no tenía la férula, pero no tenía como el movimiento de la muñeca para pintar y dibujar. Me subo, yo tenía miedo a las alturas para empezar. Bien cabrón, me subo gateando y era como dos pisos o un piso y medio, algo así. Y cuando empiezo a pintar, me doy cuenta que no necesito la muñeca, sino que necesito más bien como la espalda, las piernas, los brazos y es otro tipo de movimiento y se me facilita mucho. O sea, no batallo nada, no me duele. Ah, cabrón, pues me gusta. Al grado que a partir de este mural duró como cinco o seis años haciendo puro mural y dejé a una o dos la obra de caballete. Dije, bueno, pues esto es lo mío. ¿Por qué? Porque no batallo con la muñeca. Estuve como cinco o seis años, ya después decido volver otra vez a la obra de caballete para inaugurar mi estudio galería en Juárez en dos mil dieciséis, diecisiete y ya, de ahí como que compensé ambas hasta que llegó la pandemia y jodió los murales, ¿no? Pero... Que justo los murales han ocurrido en y agreguemos los que faltan, España, Dinamarca, Suecia, Italia, Alemania, Eslovenia, Estados Unidos, México. Sí, lo que no conozco es Sudamérica y me encantaría conocer, pero ya vendrán tiempos. ¿Qué te da o qué sientes al momento de hacer un mural que no sientes cuando estás en el caballete? O sea, ¿por qué prefieres? Por la adrenalina, yo creo, porque estar... De hecho, literal la adrenalina, porque he estado a punto de morir, me he estado a punto de caerme de treinta y cinco metros de altura de la grúa. Por contarte una experiencia, el mural de Juan Gabriel, la grúa fue donada, entonces, casi todo fue donado, incluso mi trabajo prácticamente fue donado. Cuando yo hago este mural y llega la grúa, yo me di cuenta que realmente no hay grúas para pintar mural, o sea, no hay, las adaptas. Llega esta grúa, tuve que adaptarle unas patas a la canasta porque era una soga, entonces no dejaba de girar y para estas fechas en Juárez los vientos son espantosos, pero espantosos, o sea, los peores vientos que he tenido en mi vida son en Juárez. Se caen los espectaculares y se caen todo y no dejaba de girar, entonces le puse unas patas para que topara y aún así el movimiento estaba cabrón, pero no giraba y era un péndulo, era una cuerda con un péndulo y un gancho que sostenía otro gancho que era la canasta, entonces este gancho no tenía seguro, entonces las patas de la canasta se atoraban en las imperfecciones de la pared o los tubos que salían y todo, cuando se atoraban se detenía la canasta, seguía bajando el péndulo, lo que ocasionaba que las cuerdas de la canasta se aflojaran y se empezara a querer soltar el gancho, a consecuencia yo me iba a partir mi jeta, mi jeta, si me iba bien y se me hacía bien ridículo porque me ponían una soga de vida con unos arneses agarrados a la canasta cuando la canasta no estaba segura, bueno ya, pasó, pero estuve como a tres, cuatro veces de caerme así total, muy, muy feo, muy, muy feo, entonces, pero no lo cambio, o sea, esta adrenalina y esta incertidumbre de no saber porque estás ante una pared de 400 metros a diferencia de que tú tienes a lo mejor aquí una libreta con un bolígrafo y tienes visión total de lo que estás escribiendo o dibujando y cuando estás frente a una pared, si te paras incluso frente de esta pared no logras ver todo, ahora multiplícalo por 400 metros cuadrados, no sabes dónde estás, eres un microbio en la pared total, o sea, eres nada, eres una pulga que recorre toda la pared con un rodillo que no es nada, que no le hace cosquillas ni a la pared y eso que un rodillo pues es considerable, ¿no? Me gusta eso. ¿Cuándo fue la última vez que estuviste parado enfrente del mural de Juan Gabriel? Ahora que fui. ¿Qué tal? Bien, ya me gustaría retocarlo, no se ha prestado, pero... O sea, ese no se va a pintar ni a cambiar ni nada, ¿no? Ahí va a durar por los siglos de los siglos. Pues, es lo que te decía, la gente no sabe que es efímero, o sea, se va a caer en algún momento y cuando se caiga, ¿a quién crees que se la van a echar encima? Mencionábamos lo efímero, pero creo que justo el mural de Juan Gabriel tiene ese, pues, valor que nadie se va a atrever o es muy poco probable que exista ahí una pintar encima, ¿sabes? Bueno, yo agradezco mucho que la gente se ha apropiado mucho de la obra, o sea, se ha vuelto un ícono y para que esto pase. Es un punto de referencia. Y para que esto pase, o sea, tú pides Uber y sale ahí la locación del mural de Juan Gabriel de Damasco. O sea, está muy chingón. Salud. Y salud. Por cierto, qué rica cerveza. Y eso está... Estamos tomando pleamar de nuestros amigos de Marea. Muy buena cerveza. Me encantó. Está muy cabrón que la gente... Obviamente, yo lo sé totalmente que es Juan Gabriel, pero está muy chido. O sea, está muy chido que la gente se haya apropiado de este mural, de esta obra. Y fui, ahora que fui a Juárez, estuve parado ahí frente al mural. Hice un recorrido por las cantinitas y ahí sigue todavía el mural. El mural vive... Ahorita Damasco lo mencionó, está atrás de donde yo estoy sentado. No se ve en la toma, pero en un print, ¿cuál es la forma? Sí, es una serigrafía. Una serigrafía, ¿no? Que es una fotografía que tú tomaste y que es mítica. Creo que esta foto es mítica, ya famosísima, ¿no? Sí, sí, sí. De hecho, si quieren adquirir la suya, pónganse no zombies y a lo mejor se ganan una. Por supuesto. Claro. Vamos a algo para... Sí. Sí, tú la tomaste, platícame de la foto. Sí, bueno, tenía la intención, yo nunca había hecho prints, tenía la intención de vender algo que no fuera pintura, porque de hecho voy a hacer más de obras, ¿no? Porque de pronto la gente me decía es que hay gente que no podemos comprar alguna pintura. Total. Algo más accesible, haz playeras. Sí, el arte requiere eso, ¿no? Estar más cerca de pronto de gente. Algún producto, ¿no? Haz playeras, haz prints, que esto, igual que el grabado, pues es una obra de menor valor, pero sigue siendo una obra. Y que el arte esté móvil, es lo que a mí me gusta como del tatuaje, ¿no? Que son piezas de arte que tienen movilidad constante en un lienzo humano, y que tienen la facilidad de llegar más fácil a las personas, ¿no? A diferencia de una pintura, de un mural. Claro. Entonces, por eso hice esto. Que al final para eso pintas, ¿no? Para que llegue a ojos, a la mayor cantidad de ojos posible. Y ahorita que me preguntabas que por qué me gusta el mural es por esto, porque llega más personas más que una pintura. O sea, un cuadro a lo mejor, la mayoría terminan encerrados en alguna casa o en algún museo, si bien te va, o en alguna galería. Pero ahí la gente tiene que ir incluso, y a diferencia del mural, le cambia el recorrido a las personas. O sea, y era lo que me gustaba, estar pintando, y a pesar de toda la presión, voltear y ver a 300, 400 personas paradas viendo el proceso pictórico o plástico que estás haciendo, no se compara. O sea, ahorita que te decía que me encanta a mí la música, a mí me encanta la música por eso, porque llega a más personas fácilmente. O sea, un concierto, ahorita porque están parados y se extrañan tanto, pero tú ibas a un concierto y ver a toda la gente con la piel erizada, igual que tú, frente a un escenario con un grupo o un artista, no se paga con nada. O sea, está muy chingón. Esa es la experiencia que te da. Y esto te lo trae un mural también. O sea, el mural, el voltear y ver a las personas y verlas atentas y tomando video y foto y compartiéndolo en Instagram, en Facebook y que te bajes a comer o a ver cómo va y que te estén esperando para preguntarte algo del proceso que no entienden, está muy chingón. O que vas, ahora que fui y que siempre voy y paso y hay gente tomándose la foto. Siempre, siempre hay alguien tomándose la foto. Qué hermoso. Me ha tocado de que hasta les, yo se las tomo, no, no les digo que yo lo hice, pero yo se las tomo. Siento bonito, o sea, siento muy chingón que la gente se esté tomando una foto ante una obra mía. Y esa obra. Y esa obra. Salud. Salud. Remontémonos a ese momento en el que contactaste con Juan Gabriel, pero como quiera tomaste ese viaje a Europa, ¿no? Fuiste a una serie de ciudades, hiciste muralismo. ¿Cómo ocurrió eso? ¿Cómo te nutrió toda esa experiencia y ese viaje y conectar con otras culturas? No, Europa está increíble. O sea, una de las ciudades a las que quiero mudarme próximo después de aquí es Barcelona. Allí hice amigos, artistas también que admiro mucho. Y el convivir con otros artistas del otro lado del mundo es, o sea, no lo pagas con nada. O sea, aprendes exagerado. O sea, no porque sean de Europa, simplemente, es otra visión, otra cultura que te aporta mucho y que tú les aportas a ellos también, ¿por qué no? Pero se extraña eso. O sea, los viajes se extrañan, los murales se extrañan, los conciertos se extrañan, la vida se extraña. O sea, porque ahorita en la pandemia estamos en pausa y está muy cabrón. ¿Cómo le has hecho para mantenerte ahí? Altas y bajas, ¿no? Como todos, ¿no? Estamos en eso. Altas y bajas. de pronto traigo muy buen ánimo, puedo producir, de pronto nada más estoy pisteando y no puedo producir. O de pronto nada más estoy pensando, ayer no podía dormir, por ejemplo, estar pensando pendejada y no podía. O sea, y yo veía ahí el caballete y el lienzo y decía, es que párate a pintar, cabrón, no puedo. Es muy frustrante, o sea, decir, párate a pintar, es tiempo que estás, no estás dormido, párate a pintar, pudieras estar produciendo y no puedes. Y es muy feo, o sea, pero pues es como te digo, o sea, se entiende como un proceso de pandemia y pues tenemos que sobrevivir. O sea, tampoco podemos ponernos en la postura de mucha gente en la pandemia de que a huevo en la pandemia tienes que aprender un hobby nuevo, a huevo en la pandemia tienes que ser productivo, no mames, güey, sobrevive y punto. Exacto. Y eso ya es bastante, está muy cabrón. Con que mínimo te cuides tu cuerpo, ¿no? No, por supuesto. Claro. Que es difícil también. Muy cabrón. Y no me refiero a, me refiero a todos los niveles, que mínimo te dediques, le dediques el tiempo a que respires, ¿no? Y a que duermas unas horas porque está, porque está cabrón. Pero como ayer no podía, ni siquiera dormir y era, o sea, era muy, muy feo, era muy frustrante. Te ves muy bien, ¿eh? No. Te ves muy descansadito. No, pues me eché mi siesta antes de venir, pero no, no te creas, pero sí, no dormí casi. Muchos, y me lo encontré ahí por varios lados, te definen y te ponen en esta onda del nuevo muralismo mexicano. ¿Qué es ese pedo? No sé. ¿Dónde, sí? ¿Dónde empieza? ¿Dónde termina? Porque hace rato mencionaste, ¿no? Siqueiros y tal, claro, todos ubicamos, Sí, pero es otra cosa lo que se está haciendo ahora. O sea, en eso estoy consciente. O sea, no sabría cómo responderte a eso, pero de lo que sí estoy consciente es que lo que estamos haciendo no es muralismo como tal. O sea, ya yéndote puramente al significado de muralismo, pues no estamos haciendo fresco. Ellos pintaban dentro de los palacios de gobierno, dentro de edificios, bla, 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 para, buscaban perdurar por siglos y yo creo que lo van a lograr, su pintura, sus murales, pero básicamente era otro lenguaje al que ahorita se está manejando, porque esta generación, como sabemos, pues es la inmediatez de todo, o sea, todo tiene que ser rápido, las redes sociales, si no publicas algo mañana ya no sobrevives, o sea, no existes. A la gente se le olvida. Se le olvidas así de fácil y eso es un compromiso muy cabrón y es con algo que estoy lidiando mucho porque, como te decía ahorita, si me da miedo llenar las libretas de dibujos que no sirven, ¿qué voy a subir a las redes? O sea, porque prefiero no subir nada a subir algo que no me sirve, ¿sí me entiendes? Pero es un compromiso muy cabrón porque a la par está de que si no subes nada, no existes. Entonces, eso está muy cabrón porque cambió todo el proceso del muralismo que era para perdurar y obviamente no tardaban un día en pintar un mural o una semana, tardaban tres meses, un año, o tres años o no sé cuánto, si bien les iba y ahorita los murales son efímeros y esto implica que, pues, lo que existe realmente nada más es el aporte fotográfico o la fotografía de esta pieza que hiciste y que va a desaparecer, puede ser en un día o puede ser en un año, en diez años, porque hay obras que yo he pintado y a la mañana siguiente ya no existen, pero hay obras que yo creo que la que más ha durado es la de Juan Gabriel y porque, pues, la gente ahí la ha cuidado de cierta forma, ¿no? Pero no sé, no sabría si llamarlo un muralismo, lo que sí sé es que no es muralismo, no es muralismo lo que estamos haciendo y tampoco sé a dónde va a parar, o sea, yo en lo personal no sé a dónde voy a llegar con eso, lo que sí sé es que quiero seguir haciéndolo y punto. Qué bueno, creo que se le llama nuevo muralismo mexicano porque hay esa necesidad ahorita de cubrir un espacio creado por creadores y pintores y artistas mexicanos hace varios años que nos preceden y que creo que a lo mejor hay esta necesidad de la misma banda artística por tener y por llenar ese espacio muralista, ¿no? Entonces a personas como tú artistas se los pone ahí, o sea, no sé si incluso el graffiti y otro tipo de expresiones pueda ahora entrar ahí a esa parte, ¿sabes? Sí, yo creo que se abre mucho y lo que sí puedo decir también es que no es nada nuevo lo que estamos haciendo, o sea, incluso cuando estaban los muralistas vivos y José Luis Cuevas hace este mural que por cierto lo llamó mural efímero en la Roma, no sé en qué edificio lo habrá hecho y lo que hizo él en los setentas creo fue que creó una pieza porque él era dibujante realmente creó una pieza y lo que hizo fue contratar a un grupo de de rotulistas para que llevara a cabo esta pieza en un cartel en un estas estas ondas que usan para los carteles publicitarios ¿en una cartelera? en una cartelera en un edificio pegada en un edificio en un mural muy grande y ellos lo llevaron a cabo esta pieza que se llamaba mural efímero y que que se parece más a lo que estamos haciendo ahora nosotros curiosamente o irónicamente ¿no? pero pero no sé yo creo que el tiempo dirá que sobrevive y que no porque ahorita se están haciendo muchísimas cosas hay gente que admiro muchísimo por supuesto trato de enfocarme mucho en lo que yo estoy haciendo pero pero ya el tiempo dirá que sobrevive y que no cuando dices ahorita nosotros ¿no? y personas que admiras háblame de quiénes son quién puede estar dentro de nosotros y quiénes son estas personas que admiras pues personas del ámbito internacional y nacional ¿no? Aris de España el Etam Crew Smith que ahorita hablamos de Smith Saner o sea obviamente es gente que está haciendo algo desde su propio punto de vista pero creo que están logrando algo y el tiempo dirá o sea ahorita obviamente son un boom y el tiempo dirá que sobrevive ¿no? o sea el mismo público va a ir decidiendo que sobrevive y que no así como lo han hecho con todos los grandes artistas de la historia del arte pero pues estamos en un momento demasiado crítico más que en otras épocas por la pandemia entonces ahorita pues todos estamos teniendo dificultades pero me agrada que no se deje de crear arte que veo que ellos siguen produciendo y eso me inspira a mí a seguir creando para para ver a dónde llegamos ¿qué estás creando ahorita? ¿dónde está ahorita tu curiosidad? ahorita la pandemia revivió mi gusto por el óleo que fue mi primer técnica mi primer amor por así decirlo y yo creo que ya me voy a quedar ahí un buen rato por lo menos el óleo y estoy creando piezas pequeñas desde el exilio desde la cuarentena o como quieras llamarle pero pero son piezas muy pequeñas o sea y no sé cuántas voy a hacer quiero hacer algunas grandes también pero me gustaría mucho exponer pero me gustaría mucho una exposición no te puedo decir como las de antes porque no sé como cuándo vaya a pasar esto pero sí lo más parecido o sea he visto que se han hecho algunas expos como por cita de dos tres personas y no o sea yo yo me gustan las expos donde a mí me pasaba que cuando iba a una exposición no veía la exposición realmente hasta que volvía otro día porque vas a socializar y vas a conocer gente y vas a platicar que piensan de lo que hiciste o de o tú opinas de lo que alguien más está haciendo convivir más que nada y se extraña mucho eso en mi estudio llegué a tener hasta 700 personas en una exposición en miradas fronterizas por ejemplo fueron como 600 700 personas y fue muy bonito o sea estoy hablando de 2017 2017 pero pero se extraña todo eso si mencionas mencionas miradas fronterizas que fue la expo de retratos de gran formato con la que inauguraste el Damasco Studios ¿no? sí en Ciudad Juárez este espacio que me decías enorme es un espacio que cuando llego después de que fallece Juan Gabriel y me quedo en Juárez es un espacio de mil metros cuadrados entonces yo llegué a Juárez buscando como un espacio no sabía qué iba a ser todavía o sea yo quería un estudio decía bueno agarro un estudio o me mudo al DF o qué hago se me presenta esta oportunidad y me platican ah pues ahí hay una bodega que no sé qué llego a verla y cuando entro lo visualicé tal cual está ahorita o sea la parte posterior eran son 500 metros de galería y luego la parte de atrás son 500 metros del estudio y dentro del estudio es un departamento con dos con tres habitaciones cocina y prácticamente la sala era el estudio o sea mandé a hacer una sala gigante roja circular ahí tipo Tony Montana show me the money show me the money donde me gustaba sentarme con mi caguama pero extraño por cierto extraño pero ahí producía ahí empecé ahí volvía al caballete que por cierto previo a los murales yo creaba obras muy pequeñas o sea lo más grande eran 40 centímetros 50 centímetros me voy a los murales 6 años y cuando regreso pues me quedo con esta onda macro y inauguré esta como era una galería muy grande es una galería muy grande de 500 metros hice como 16 17 obras de de obras de 1 hasta 3 metros entonces ya al inauguro te digo van como 600 700 personas y para mí me encantó me gustó mucho ahí me quedé 3 años llega la pandemia y acá estoy platicando contigo y bebiendo cerveza muy bueno salud que ahorita que mencionas lo que lo que estás creando y estos formatos más pequeños veo en digo si visito tu instagram veo que tienes estas pinturas de caras borradas y estas pinturas de fondos rojos esto es lo último que estoy haciendo de hecho estoy como los fondos rojos están espectaculares gracias el barroco siempre está implícito en mi obra entonces ahorita estoy como contrastándolo con algo más chocante que es estos contrastes con rojos con turquesas con verdes fosforescentes y me está gustando el resultado llevo esto a la par con otra onda que es otra serie de algo más barroco y más frío que de hecho está basado en la obra de las flores del mal de Baudelaire y llevo la par estas dos series que me gustaría mucho en algún futuro espero no sea muy lejano exponerlas aquí en DF o en CDMX como le quieran llamar DF DF si DF CDMX es como ya está muy marca si ya si no no pero quisiera sobre todo para dar a conocer mi trabajo acá yo entiendo que acá pues no no se conoce mucho y era una de las inquietudes que yo siempre he tenido de mudarme para acá el dar a conocer mi obra ¿cómo ha sido la llegada al DF? bueno pues ahorita encerrado pero pero bien te digo que me han recibido bien amigos colegas y me tocó caer en un círculo bonito o sea que te incluye por supuesto entonces estoy muy agradecido estoy muy agradecido con eso porque pues tampoco es fácil eso y no lo compras con nada o sea el llegar a el llegar a una ciudad nueva y que y que no te hagan el feo está está cabrón entonces me me considero afortunado de la gente que he conocido hasta ahora y sé que pasaran cosas bonitas están pasando cosas bonitas y pues lo que sigue es chingarle lo que sigue es producir a veces puede como te decía a veces no pero sin quitar el dedo del renglón o sea yo no me imagino algún día diciendo ay ya no voy a pintar ya no me voy a quedar otra cosa no lo voy a hacer nunca me muero antes de decir entonces no queda más que echarle ganas a la persona como decías tú y y al trabajo salud por eso ahorita que que mencionaste barroco como cuál es tu definición de barroco sobre todo te lo pregunto porque yo veo tu tu pintura y desde el primer momento en el que vi tu obra y vi los murales y todo vi este este drama y este humanismo y este contraste y ahorita lo decíamos sin cámaras esta onda Rembrandt Caravaggio como muy muy presente que creo que tiene mucho que ver con con la vida misma con la vida real con con la la verité con la cosa que realmente estamos teniendo contacto todos los días entonces cómo 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 defines tú barroco y de dónde viene esta decisión de hacer este drama pictórico drama me gustó esa palabra como te comentaba cuando yo conozco por primera vez el museo ahí yo vi una expo que se llamaba del greco a Picasso entonces imagínate lo que conocí ese día o sea fue como no conoces el arte pero te voy a mostrar lo que es el arte entonces que de hecho decía del greco a Picasso pero abarcaba mucho antes del greco no sé por qué le llamaron así y abarcaba Caravaggio también entonces cuando yo veo Caravaggio la obra de esta expo que más me impactó este que no es barroca sino es es de una impresionista que se llama Edgar Degas y es una pieza que se llama Melancolía y es una pieza de este tamaño que son como 15 o 18 por 10 centímetros algo así y es una mujer recostada de cuenta como un sofá guinda con tonalidades totalmente guindas y está recostada sobre la la el cojín del sofá yo me quedé como una hora frente a este cuadro o más o más o sea la maestra se fue a dar el recorrido regreso y yo todavía estaba parado frente a esta obra porque a mí me encanta ir al museo solo porque me gusta o sea si yo veo una pintura que me impacta que esta es otra cuestión o sea cuando yo veo una pintura y tengo que confesarte algo o sea yo nunca he visto una pintura que me erice la piel a diferencia de una canción o sea la música por eso me gusta porque la música me va a sentir otro tipo de cosas que no me va a sentir la pintura pero siento que tiene que ver porque yo la veo desde otra perspectiva a la que la ve el espectador o sea yo no veo la pintura y veo la tenemática como si estuviera viendo una película yo veo la pintura y la veo fríamente desde un punto técnico donde veo como el artista resolvió una escena y como la hubiera resuelto yo a lo mejor o como me gustaría resolverla o aprendo de cómo lo resolvió él entonces a veces me hace sentir culpable el de yo ser pintor pero una pintura nunca me ha hecho sentir lo que te ha hecho sentir a ti o a alguien más pero creo que es parte de entonces yo aparte de esta pintura con lo que más me impactó fue el barroco entre ellos Caraballo que para mí es mi top artista y cuando yo comienzo a leer su biografía digo no mames no jodas fue un caos pero ve ve todo lo que logró y muchos lo critican a lo mejor porque porque se presume que Caraballo proyectaba para sus pinturas este todo esto pero ve la época en la que lo hizo y ahorita muchos se jactan por por este promover las nuevas técnicas y por ser los bla 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 pero ve lo que él hizo en 1500 o sea ahora no nos consta que lo haya hecho pero su resultado ahí está y para mí se me quedó muy marcado al grado que el barroco siempre ha sido parte de mi obra este tenebrismo este este contraste de la vida también ha sido ha sido mucho parte de mi obra también y sobre todo te digo al leer su biografía y ver como su vida era muy parecida a su obra o sea porque para empezar él trabajaba para el papa pero a la vez utilizaba prostitutas como modelos para las vírgenes o sea si me entiendes él llevó su vida a su obra no importa quién se la estaba pidiendo y no importa el tema que estaba tocando él dijo esta es mi vida y esto va a estar implícito aquí no importa no importa el costo y lo respetaron y lo respetaron por su enorme talento porque era un genio y yo creo que por eso afectó tanto que el barroco siempre va a estar implícito en mi obra bueno ya con eso dime qué canción o qué canciones te erizan la piel si la pintura no que yo sí puedo reconocer que hay esta pintura que hiciste no sé hace cuánto de las manos siento que es en la parte de atrás y se como que se difumina me parece poderosísima o sea la vi me pareció así justo con esa energía que a mí sí me erizó la piel no sé qué me remontó me hizo pensar en mi abuela materna me hizo pensar en la casa me hizo pensar en un chingo de cosas ¿sabes? y solamente es esta imagen justo usaste esta palabra ahorita que me encantó tenebrismo ¿no? con ese tenebrismo que creo que de eso de eso vamos mucho entonces a ti tú dices a mí las pinturas no pero qué canción sí te eriza la piel varias hay una que se llama Cartas Marcadas otra que se llama Sin Futuro por ejemplo mi canción favorita tal vez sería Paloma Negra de el autor es Tomás Méndez o sea son canciones que que me hacen sentir desamor sin tenerlo ¿sabes? y son canciones que me llevan como te decía ahorita que me llevan a un mood este justo ahorita que lo estoy pensando se me viene a la mente la canción y siento algo y de eso se trata pero también siento o sea es como te decía trato de no sentirme culpable creo que también los autores les ha de pasar lo mismo o sea a los compositores por ejemplo o sea simplemente el hecho de componer para alguien más ya es algo como para uno el pintar para alguien más pues obviamente no vas a sentir lo mismo que si lo haces para ti entonces puedo vivir con eso pero por eso me encanta la música y por eso me sirvo mucho de la música para para producir para ponerme en este mood o para mi proceso creativo simplemente me encanta esto que es con la música ranchera sí ¿por qué? ¿qué hay? ¿qué encuentras? yo sé que escuchas de todo ¿no? pero ¿qué encuentras en la música ranchera? bueno no cualquier música ranchera porque por ponerte un ejemplo me encanta el mariachi Vargas que es el que cantaba para el mítico sí para José Alfredo Jiménez Juan Gabriel los que quieras pero ellos mismos compusieron el mariachi loco y para mi el mariachi loco es espantoso o sea es todo lo opuesto a lo que me gusta del mariachi y vas al tenampa por ejemplo y es lo que la gente pide porque es lo que conocen o sea yo voy al tenampa y pido canciones y no las conocen los propios mariachis por eso hice amistad con este Memo Hernández porque él conoce este tipo de música que nadie de los mariachis ya conoce porque se perdieron son canciones que ya se perdieron si bien te van si bien te van conocen Paloma Negra a lo mejor si bien te van conocen algo de Vicente Fernández de José Alfredo las más famosas pero no conocen Sin Futuro que es de José Alfredo pero nadie la conoce no de hecho Sin Futuro no me ¿por qué te gusta Sin Futuro? ¿qué dice? porque es una canción donde José Alfredo está hablando de él mismo o sea es una es un autorretrato para mí él está diciendo o sea ¿qué daño les hago yo siendo un borracho si o sea no les hago daño a nadie él está hablando de sí mismo y obviamente no pegó por eso ¿sabes? pegó más por el día en que llegaste a mi vida Paloma Querida algo de amor que es bonita la canción pero no es José Alfredo tal cual para mí sus mejores canciones son las que las que no pegaron las que no pegaron las que no pegaron mencionas mencionas el Tenampa y eres un bueno si eres eras en este momento que ocurre pero asiduo visitante en cuanto llegaste a la Ciudad de México el Tenampa se convirtió en un punto de referencia te confieso que yo no lo conocía pero fue el primer lugar que visité cuando llegué a vivir acá total eso y La Lagunilla ¿por qué? porque es la Catedral del Marechi para empezar o sea ahí se grabaron películas muy importantes del Cine de Oro ahí se compusieron canciones que me encantan ahí José Alfredo tuvo su última borrachera o sea cuando José Alfredo le dijeron tú te vas a morir de cirrosis y te queda dos meses de vida o un mes de vida o sea lo primero que hizo fue agarrar el teléfono le habló a Chabela Vargas y él Chabela Vargas y Tomás Méndez que fue el que compuso Paloma Negra se aventaron una peda de tres días en el Tenampa es un lugar muy mítico para mí o sea que llegas y sientes algo y me gusta ir y me gusta ir solo y me gusta llegar temprano y agarrar el mariachi y no soltarlo en todo el día y comerme unos tacos y ponerme hasta la madre de cerveza e irme a pintar para mí es mi oficina la oficina antes de llegar al taller el taller es chingarle la oficina es relax me encanta esto me hace pensar en nuestro amigo Gilberto Prado Galán que le mandamos saludos porque hace él habla mucho de hablar o crear iluminado por la chispa etílica y justamente justamente es esto me agrada esta misma plática es iluminada por la chispa etílica ¿sabes? salud otro salud me gustó ese término y lo voy a utilizar con el obviamente dándole el crédito al autor pero sí Gil Prado Galán la chispa etílica la chispa etílica iluminados por la chispa etílica va iluminado ahorita que digo eso ¿dónde encuentras inspiración? ¿qué te está inspirando? ¿qué te inspira? puede ser cualquier cosa a veces te digo obviamente me han roto el corazón eso me ha ayudado a veces la música a veces algo que veo en el transcurso de aquí a mi casa a lo mejor varía mucho varía mucho también estoy siempre coleccionando imágenes que veo y me gustan y no sé por qué me gustan pero en algún futuro lo compruebo pueden ser imágenes muy antiguas de los 40 de los 50 y después la utilizo en alguna obra que me puede servir simplemente o sea me sirvo mucho de ese primer clic que me da algo si yo a lo mejor llego aquí al estudio y volteo y en la esquina veo esa planta y por algo me llamó la atención entonces me quedo con eso y a lo mejor en 5 años o a lo mejor mañana o a lo mejor en 10 años se me vuelve la mente o estoy haciendo algo que me hace recordar a eso digo ah esto lo puedo utilizar aquí entonces no podría ponerte como un lineamiento tal cual pero si si es muy ecléctico y también es muy dispar o sea como dicen que el tiempo tampoco es lineal o sea el tiempo va y viene y se mueve a su gusto también es la creatividad o el proceso creativo también es muy parecido dime que 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 es para ti no ser zombie para mí no ser zombie es lo que hablamos ahorita de cómo se responde a la pandemia o sea es dejarte ir somos somos humanos o sea lo opuesto al zombie es ser humano y y es vivir y es sobrevivir a veces o sea y es a veces como ayer que yo veía mi caballete y decía es que ahí está y quiero pintar no puedo pero tampoco puedo dormir entonces pues que me queda aguantar aguantar y ahorita estoy muy a gusto por ejemplo a diferencia de como estaba anoche y tenemos una plática amena bonita y anoche estaba sufriendo por así decirlo y yo creo que se trata de esto simplemente dejarte ir por lo que te gusta por las vivencias por lo que va pasando al día pero básicamente es aferrarte a ser humano y ser humano es a veces no ser productivo que se vale y sobre todo no sentirte culpable por no ser productivo porque ahorita yo hubo un tiempo que si decía no no mames o sea había dado a todo el mundo que también las redes sociales son una simulación entonces obviamente ves a todo el mundo muy bonito muy este produciendo todo el mundo muy chingones pero la verdad es que todo el mundo está como uno jodido pero al verlos y verte tú sumido en un hoyo o en un agujero está muy cabrón entonces de eso se trata simplemente de aceptarte con lo que estás pasando y decir bueno hoy no puedo mañana pues a lo mejor hoy perdí el round pero mañana viene la chinga y viene el desquite y a lo mejor mañana produzco una obra que me hace sentir orgulloso o a lo mejor no y se vale me gusta eso me gusta eso de romper con la simulación romper con la simulación vamos a estar creando es que estamos luchando contra una simulación muy cabrona muy muy cabrona que se va poniendo peor si te vas fijando desde que surgieron porque vivimos sin las redes sociales claro y hemos ido comprobando como han ido creciendo pero también nuestra vida ha sido afectada por todo eso y como han ido controlando y alterando nuestra realidad cabrón totalmente y como conectamos y aunque hablamos de eso y aunque seamos conscientes de que está pasando eso nos sigue afectando entonces total si total rompamos con la simulación y saber lo que dices ahorita saber que no estás solo a veces como quiera estás solo a lo mejor estás solo en tu cama sin poder dormir o sin encontrar el concilio más no estás solo hay alguien más como tú buscando salir de eso y ahí es donde radica esta magia de entendernos de pronto como el hecho de que sí estamos muy conectados y que sí somos uno y que a veces más bien son factores externos los que nos tratan de mantener súper alejados pero nosotros en lo más humano en nuestro sentimiento más humano de encarnación estamos súper conectados y somos afectados por un sonido en una canción un trazo en una pintura o una imagen en movimiento en una película muchas gracias por la plática súper a gusto qué chingón lo que haces qué chingón tu obra gracias por compartirlo con nosotros por las cheves salud como tú dices por la pisteada por la pisteada gracias gracias al crew obviamente el crew no zombie gracias a ti por escuchar estamos vivos no somos zombies estamos más vivos que nunca Arturo Damasco muchas gracias y los queremos mucho chingón gracias